Música Busco tu mirada entre tantas miradas Entre tanta gente estoy tan solo aún Mi vida se ha quedado en otra página Y el argumento eres tú Mi camino en tantos escenarios Donde mi elemento es verte a ti Soy un hombre más tan solitario Pequeña, ven, vuelve a mí Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas Simplemente no verte, no me sienta bien Simplemente soy un hombre caído en tu batalla Evidente no verte, no me sienta bien Y la sangre fría entre mis venas va y va Este hielo sordido y letal Es tu desamor que me congela Pequeña, ¿tú dónde estás? Tus porqués Lo sabrás Pero me partes en tres Un dolor Natural Que es estar agonizando Vida Simplemente Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente soy un hombre caído en tu batalla No, 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 no Evidente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente mi vida, yo no quiero que te vayas No, 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 no Simplemente no verte, no me sienta bien No, 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 no Simplemente...